¿Cuál es su plan de trabajo que usted se ha formulado para trabajar aquí en el mercado de salud? Bueno, ahorita estamos en conexión con el CENASA, al cual se está hablando sobre metas y ya estamos organizándonos internamente para poder llegar al plan meta con el CENASA. ¿Y el tema del comercio ambulatorio, cómo se va a trabajar ante ello, ya que en estas últimas semanas se sigue incrementando y hay malestar en los comerciantes, malestar en la vía pública? No, al menos se está trabajando ya, por lo menos desde que he ingresado los municipales, gracias a ellos están poniendo mucho empeño al respecto y se les está concientizando a algunos ambulantes externos que vienen. Los sábados o domingos hemos salido también a trabajar, que por favor que ya no se estén ingresando porque van a ser erradicados. Y los que se encuentran acá, algunos ambulantes no están bien, están tomando conocimiento, que vayan tomando conciencia. Y como es una parte social también hay que hablarles y indicarles cómo deben respetar las ordenanzas de un mercado. ¿Aquí los comerciantes están respetando el alineamiento respectivo? Sí, ya por lo menos hay un municipal que está encargado diariamente. Como les digo, estamos organizados con los municipales, cada uno tiene su trabajo, su punto. Nosotros lo llamamos un punto crítico, no de peligro que puede haber en lo que respecta tanto… Vamos a trabajar en la parte de peligro en lo que es el BPM, los que trabajan con alimentos, todo eso, ellos ya están orientados como trabajar. Y los ambulantes también. Ya ustedes van a ver el cambio más adelante y por ahora estamos ahorita organizándonos. Como administradora del mercado de Chancay, quizás quiere enviarle un mensaje sobre todo a los comerciantes, tanto de La Paradita, San Juan y Belén. Sí, decirles que ahora con la nueva administración y con el respeto debido a todos los comerciantes y también la señora Aurora está preocupada también al respecto de lo que está sucediendo, de los ambulantes, ella tiene un sentido social, que ella de su parte no quiere que se quede ningún ambulante afuera sin trabajo. Por lo menos también a las 7 de la mañana vienen unos ambulantes, ya ellos están de las 3, ellos vienen del campo a realizar algunas ventas y se les está dejando. Pero se les va a orientar en la parte de BPM, de las buenas prácticas e higiene para poder trabajar. Esa es la orientación que se va a hacer para más adelante. Entonces, invocarle de que también ellos escuchen, vamos a hacer capacitaciones y están aptos, ya he conversado con ellos el día sábado y están aptos para también ingresar a las ideas o a los requerimientos que nos pide también el SENASA. ¡Gracias!